El sartén guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía actualizada de Miss Fortune, vale Aquí os traigo, pues ya sabéis, como siempre la runa más utilizada, los objetos más utilizados Los contra del propio campeón, como se maximizan las habilidades, algún que otro conseguiría así que os pueda dar rapidito Antes de seguir, deciros que ya hice una guía de Miss Fortune donde enseño las habilidades, como funciona Miss Fortune, como se juega con ella, vale Os dejaré el enlace justo a la derecha, vale, ahí arriba, aún así os dejaré un comentario con el enlace de la otra guía Y que más deciros chicos, ya sabéis que tenéis las redes sociales en mi descripción, también tenéis mi canal de Twitch Agradecería que me siguierais en todos y pues poco más chicos, vamos a darle Así es como se maximiza las habilidades de Miss Fortune, vale, y se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E Se suele jugar con Flash y Heal Esta es la runa más utilizada con Miss Fortune en el meta actual, vale, vamos a empezar con ataque intensificado Culpar a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos y inflige 40-180 de daño adaptable adicional, según el nivel Y lo deja vulnerable, aumentando un 8-12% el daño que recibe de todas las fuentes durante 6 segundos Es muy fácil con Miss Fortune activar a lo mejor una W Activar tu W y rápidamente darle 2 o 3 básicos, es muy fácil con Miss Fortune, vale ¿Por qué? Porque tienes más velocidad de ataque, más velocidad de movimiento, así que te acerca antes al objetivo Y a lo mejor gracias a tu E, que ralentiza el objetivo, te es mucho más fácil aplicarle ataque intensificado Luego ya le metes una ulti y flipas, vale, le quitas una salvajada al enemigo Por eso mismo si suelo jugar con ataque intensificado le va muy bien a Miss Fortune Daisy suele pillar triunfo, los asignatos y asistencia restan vida y te otorgan un poquito de oro, oye, cosa que viene bastante bien Gracias a esto muchas veces me he salvado, desde que te van a matar por el prender, pero matas al objetivo, te curas un poco y no terminas muriendo Suele pasar sobre todo en early Luego se pilla leyenda en linaje, vale, aquí hay mucha gente que se pilla leyenda presteza porque te da velocidad de ataque Cosa que no está mal Pero, pensad como os he dicho antes que Miss Fortune está muy rota en teamfight Y eso suele ser en el mid game, late game De las 3 de aquí, esta está hecha para la velocidad de ataque y esta, la del linaje, suele estar hecha para el late game Cuanto más dure la partida, mejor Porque obtienes un 0,6 de robo de vida por cada acumulación Pero que pasa, que al final terminan siendo 20 acumulaciones Y en late game te curas una salvajada Pensad también que los objetos que os voy a explicar después No se pilla por ejemplo objetos como la sanguinaria, vale Así que no regeneras vida Por lo que se pilla leyenda en linaje para hacer como de balanza Ya tienes el daño y el crítico y la velocidad de ataque que necesitas Pues gracias a esto también tienes el robo de vida que necesitas Y entre todo junto pues Quitas un huevo Atacas rápido Metes críticos Y encima te robas vida Así que yo os aconsejo esta runa, vale Por eso mismo en early game Relajar la raja Relajar las tetas Y jugar un poquito menos agresivo Jugar agresivo con las Qs si queréis Si es que sabéis darlas bien Ya sabéis que deis con la Q un minion y rebota Luego está golpe gracia Infliges 8% más de daño A los campeones que estén por debajo del 40% de vida Cosa que te viene de perlas Te viene fenomenal con mi fortune Por el hecho, el simple hecho de la ulti Si tú tiras una buena ulti y empiezas a agarrar de hostias a 4 a la vez en una teamfight Si tienen menos del 40% de vida encima les infligen más daño Así que te es mucho más fácil matarlos Al igual que con la Q Que a lo mejor tiras una Q, rebota, tienes surty y rebota uno que tiene menos del 40% de vida Le puedes quitar una salvajada de daño Así que este es típico item de ADC Siempre sí o sí Luego las secundarias Se suelen coger inspiración ¿Por qué? Porque el calzado mágico es algo Como os dije antes Velocidad de movimiento Es muy importante con mi fortune A los 12 minutos Recibes una botas gratis Cosa que viene muy bien Por cada asesinato de existencia Se reciben 45 segundos antes Perfecto Pero lo bueno aquí es que la botas ligeramente de B mágica Estas otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional Ya de por sí siempre vas a tener más 10 de B movimiento adicional Pasa una tontería Pero entre tu B doble y los objetos que se cogen Más el calzado mágico Corres muchísimo Y como os dije Y entonces te es mucho más fácil meter el ataque intensificado Porque si corres más Pues te puedes posicionar mejor Llegas antes al enemigo Entre tu E que ralentiza Llegas antes aún ¿Vale? Etc Luego está en entrega de galletas ¿Vale? Obtienes una galleta a voluntad cada 2 minutos Hasta 1 minuto 6 O sea, sé que es un máximo de 3 galletitas Que lo bueno es que esto Que restaura tanto vida como maná Y lo bueno es que El límite de maná aumenta un 50% de forma permanente Al consumir o al venderlas Así que mira Tiene más maná de manera permanente Cosa que le viene muy bien a mi fortuna Como os voy a decir En la obra de los objetos Hay un objeto que se pilla Que es esencia Es saqueador de esencia O algo así O saqueador de esencia Creo que se llama Al menos en New West No es en Latinoamérica Que lo que hace es eso Te da un 1,5% de maná que te falte Como pasiva Y demás Pues entre las galletas Y eso Está bastante bien Ya como siempre os digo Mi fortuna gasta mucho maná Sobre todo en early game Por el tema de la Q Porque alguna vez Tiras a una Q A una W Para un básico de más Etc Y puedes gastar bastante maná Incluso por el simple hecho de farmear Si quieres farmear Te dominan a la vez A lo mejor tienes que tirar una Q Y tal Y gasta mucho maná Así que las galletitas Vienen fenomenal Y en la chiquitita Velocidad de ataque Evidentemente Fuerza atable Y en defensa armadura ¿Vale? Se suele pillar armadura Si hay mucho AP O crees que el su pobre enemigo Te va a joder mucho Porque es un AP Es un brand A lo mejor Y te va a estar tocando Las pelotas De ahí a dos manos Pues te pillas esto Pero vamos Yo os aconsejo Armadura siempre Estos son los objetos Más utilizados con Miss Fortune ¿Vale? En el meta actual Y en el orden correcto Estos son los objetos principales Se utiliza Evidentemente Se empieza con Espada de Doran Y una poción Y de ahí se pilla Segador de esencia ¿Vale? Que no sé por qué No me aparece el texto Aquí está Que lo bueno es que te da daño Te da probabilidad Empato crítico Cosa que le viene muy bien A Miss Fortune Sobre todo por el tema de la Q Pero ya no solo eso Sino que Lo bueno es la pasiva Que los ataques básicos Recuperan un 1,5% Del mana que te falte Pensad que Miss Fortune Vale, es una EF Sus básicos son muy importantes Pero también Es un campeón Que está tirando Habilidades de continuo Sobre todo por el tema De la Q Quizá en Erly Se juega un poco defensivo Con ella No se juega muy agresivo Pero si te das cuenta Luego Si tiras buenas Q Se puede llegar A jugar agresivo Pero qué pasa Que en Erly Tienes poco mana Y a las 4 Q Que tires Ya te quedas en mana Por eso mismo Segador de esencia Hace bastante Sobre todo en Erly Además de por la pasiva También de 20% De reducción de enfriamiento Cuanto antes Estaban las dos habilidades Con Miss Fortune Mejor Y cuanto antes tengas La ulti Mejor La ultimate De Miss Fortune Es super importante En una team fight Una buena ulti En Miss Fortune Puede Puedes cargar la partida Solo con tu ulti Vale Si la tiras bien Si la tiras bien Y das a 4 la vez O así O a 3 Las revientas el orto Ni más ni menos De ahí vamos a Grevas de Berserk Vale Que te da velocidad De ataque Y velocidad de movimiento Evidentemente Que hay mucho AP En el otro equipo Y hay mucho CC Pues te pillas resistencia Mágica Te pillas las de Mercurio Si no Pues no Vale Vamos a ponerlas Aquí de secundarias Si no Píllate siempre Pota de Berserk De ahí se va A Filo Infinito Que evidentemente Te da 80 de daño 25% Probabilidad de impacto crítico Que es una salvajada Y luego los impactos críticos Se inflingen Un 225% En vez del 200 Ya sabéis que este campeón Es de daño Y probabilidad de impacto crítico Siempre Si que es verdad Que luego se le pillan Cosas de velocidad de ataque Evidentemente Pero al principio Daño Y probabilidad de impacto crítico Muy importante con ello Ahí vamos con Cañón de fuego rápido Que te da Velocidad de ataque Probabilidad de impacto crítico Corres más Perfecto Junto con tu W Pues corres un huevazo Y lo bueno es que Tienes un ataque Potenciado ¿Vale? Cuando tienes la carga Al máximo Tienes un ataque Que tiene muchísimo rango Y a lo mejor Puedes meter básico Q O Q básico De manera muy Muy fácil ¿Vale? En plan Casi sin acercarte al objetivo Y meterle una hostia Que flipas Así que esto Ya se puede empezar a utilizar Para pokear A lo mejor Incluso que estás en línea De un enemigo Te acercas para Le das una hostia Flipa Porque es una hostia Flipante Y pues nada Puedes seguir farmeando Esto más que nada Para mantenerte un poco a raya Sin pasarte Vamos Mantener un poco las distancias Y lo bueno es que Te da velocidad de ataque Así ya tienes un poco Porque está bien Tener mucho daño Y empato crítico Pero tampoco te sobrepases Y esta ve la línea espectral 300 velocidad de ataque Probable empato crítico Velocidad de movimiento Viene a ser lo mismo ¿Vale? Lo bueno es que Luego está la pasiva Que hace Este ataque básico Es un campeón Otro gafo de forma fantasmal Y un 7% Velocidad de movimiento Durante 2 segundos Pensad que entre esto Y el tema de la W De Miss Fortune Corres muchísimo Y la pasiva salva vidas Si recibe daño Que hace que tu vida Se reduzca por debajo Del 30% Obtienes un escudo Que absorbe X daño Durante 2 segundos Cosa que viene muy bien ¿Vale? Sobre todo ¿Por qué? Porque Miss Fortune Es un campeón Es una DC Que no tiene mucha movilidad No es como Lucian Que tiene la E Que en un momento hace Y se mueve En sí Miss Fortune Es muy estática Que corre mucho con la W No digo que no Pero no tiene ningún tipo de dash Ni ningún salto Como Tristana Por ejemplo Así que Todo lo que viene a ser Más velocidad de movimiento O escudos Que te puedan otorgar O ítems Que sean para DC Que te puedan otorgar Un escudo como este Pues vienen Bastante bien De ahí que luego Se suele pillar También ángel de la guarda Item que le va muy bien A Miss Fortune ¿Vale? Y a cualquier AC Porque ya sabéis Que los AC Se aguantan poco Pero quitan mucho Pero aguanta poco Tras sufrir Y cuando mueres Resucitas Con 50% de vida Y 30% de mana A los 4 segundos ¿Vale? Resucitas justo en el sitio Donde te ha matado Cosa que viene muy bien Que hay un cacique Si se te avalanza Y te revienta Pues bueno Tienes al ángel Resucitas Y vuelves a la carga Ni más ni menos Y luego Como agentes secundarios He puesto esto ¿Por qué? Vale Vamos a empezar Con recordatorio letal Es un ítem Que te da daño Y penetración De armadura Para que no sepas Lo que es la penetración De armadura Que no lo dije antes Ignoras Y no es parte De la armadura Del objetivo O sea Que si hay mucho tanque Mejor Que el objetivo Tiene mucha armadura Y es tanque Pues más daño le haces ¿Vale? Por eso está muy La penetración de armadura Luego la penetración Mágica Es por si el enemigo Tiene mucha resistencia Mágica De ahí está La pasiva verdugo Que esto es lo bueno El ataque físico Inflige heridas graves A los campeones Enemigos Durante 5 segundos Lo que hace heridas graves Es disminuir Toda curación Recibida Que tú le das un básico A una Soraka Pues esa Soraka Se cura menos Que le das un básico A Twitch Pues ese Twitch Se cura menos Si es que le cura Una Soraka Un support O se cura el mismo Con la sanguinaria O similar Así que recordatorio Letal es eso ¿Vale? Por si hay campeones Que se regenera mucho Por si hay un support Enemigo Que regenera mucha vida Y tal O por si hay mucho tanque Pero luego está Recordatorio Desde Lord Dominic Que esto sí que es Para full Por ciento tanques Que hay mucho tanque Que tanto con support tanque Un top tanque Un jungla tanque También Pues entonces píllate esta Porque te da más penetración Sí que es verdad Que no da heridas graves Como da esto Pero da más penetración De armadura Aún así yo os aconsejo Recordatorio y letal Aunque haya mucho tanque Yo me suelo pillar Pues no se quita Me da igual Yo me suelo pillar este Sí o sí ¿Vale? Y pues nada La botella lo dije antes Poco más que decir Esta es la win más utilizada En el orden correcto ¿Vale? Estos son campeones Que hacen contra Miss Fortune Y a los que Miss Fortune Hace counter Y estos son otros campeones Que son débiles contra Miss Fortune Y contra los que Miss Fortune Es fuerte ¿Vale? Os pongo campeones En todas las líneas Porque siempre es bueno Saber contra quien va mal Y quien va bien En cualquier línea Ya no solo en bot Porque eres AC Sino en cualquier línea Pensad que en mid game Y late game Ya os podéis enfrentar Al de mid Al de top Al de jungla Así que siempre es bueno Saber contra quien va bien Y quien va mal En todas las líneas Bueno nada más chicos Hasta aquí la guía Ha sido todo un placer Espero que lo hayáis pasado Muy bien Ha estado bastante bien Es un campeón bastante roto Es muy fácil de usar Es dificulta una Yo o sea Si queréis jugar de ADC Yo os recomendaría Miss Fortune Sinceramente Porque es un campeón Que está muy roto Meto un huevo Y en una teamfight Como os dije antes Es una buena ulti Te pones pa 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 Y revientas a todos El orto Es que es así Es fácil Ni más ni menos Vale Si que es verdad Que a lo mejor No tiene mucha movilidad Lo bueno que tiene W Corre mucho Y esas mierdas Pero bueno Ya sabéis chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Dejadme también en la caja de comentarios Que campeones O que guías Queréis que siga trayendo Y también Recordaros de nuevo Que tengo en la descripción Mis redes sociales Y mi canal de Twitch Seguidme Y esas mierdas Y poco más que decir chicos Es un placer Y hasta el siguiente